¡Hola soñadores! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, que estéis yendo por vuestros sueños. Hoy quería comentaros que, fijaros, es domingo y mi vida ha cambiado mucho desde que un día me dolió ya bastante y decidí que tenía que cambiar mi vida y mi vida no cambió hasta que yo empecé a cambiar. Hoy es domingo y la mayoría de las personas, yo antes estaba así, pues lo aprovechaba para dormir más. Aprovechaba el domingo pues para descansar, para ver películas, para salir, hasta que vi que eso no me llevaba a ninguna parte. Yo dormía más ese domingo, yo a lo mejor me tiraba, si era un día malo de lluvia, me tiraba horas y horas en el sofá viendo la tele o si era un domingo bueno pues me despertaba tarde y salía todo el día, pero luego cuando llegaba el lunes me encontraba mal. No le encontraba el sentido a mi vida. Pues mirad cómo ha cambiado, cómo ha cambiado mi vida en el momento en que ya te duele bastante empieza a ver qué puedes hacer y deja de culpar ya a lo que está fuera y empieza a ver qué estás haciendo tú para mejorar tu vida. Yo en otro directo ya os dije que desde lunes a domingo yo me despierto a las 7 o 7 y media, hoy a las 7 y media. Me he despertado, ¿por qué? Porque yo he visto que actuando como yo actuaba en mi pasado no era feliz. Y desde que yo he cogido y he tomado el control de mi vida y he dirigido como quiero que sea mi vida, mi vida ha cambiado. Yo hoy me he despertado a las 7 y media. Lo primero que he hecho ha sido agradecer que la vida me regala un día más, que yo antes tampoco lo hacía. Es que estamos vivos, que el corazón nos late, que respiramos. Si estamos aquí es que por algo tenemos una misión en esta vida. Hay almas, vosotros sabéis que no somos un cuerpo sino que somos un alma que ha escogido este cuerpo, somos un espíritu que ha escogido este cuerpo. Hay almas esperando tener un cuerpo para vivir esta vida y nosotros hemos sido elegidos para estar aquí. Entonces yo hoy antes estaría durmiendo o estaría ahora saliendo a la calle a dar una vuelta, me habría despertado hace muy poco tiempo y estaría preparándome para salir a la calle, ¿no? Y lo que he hecho es estar formándome con mi mentor la I. Llevamos pues casi, empezamos a las 10, 11, 12, 3 horas de formación para daros lo mejor a vosotros, ¿no? Porque yo sigo formándome. Entonces muchas veces me dicen en la calle o me preguntan, es que te veo muy bien, te veo muy feliz, qué suerte, qué suerte de estar así, es que no hay suerte en la vida. La suerte no existe, existe el esfuerzo, el cambiar tú, las ganas de querer cambiar. Yo cuando estuve tan mal en mi vida y todo me iba mal, las relaciones me iban fatal, iba de pareja en pareja de cada vez peor, de mal en peor, yo culpaba siempre a todo lo que tenía afuera y no me daba cuenta de que el problema no estaba afuera, sino que estaba adentro. Fijaros, cuando yo empecé a escribir, cuando empecé a escribir mi trilogía, que la tengo siempre conmigo, al amor de tus sueños, cualquier persona en mi lugar se hubiese venido abajo, porque yo tenía en mi vida, tenía en mi vida una pareja que yo había traído por ley de atracción, que yo pensaba que era ya, yo ya estaba cómoda, porque siempre la sociedad como te marca unas pautas, que si tú tienes una pareja, que si tú tienes una familia, que si tú tienes tu vida ideal, pues estar dentro de esas pautas que te va marcando la sociedad. Entonces yo había traído a una persona mi vida de cara al público, yo ya estaba formando mi familia y antes de escribir esa persona decide irse, irse de mi vida. A mí me han dicho gente conocida que no le hubiese gustado estar en mi pellejo, porque justo cuando tengo que hablar del amor, mi pareja se va de mi vida y tengo que hablar del amor. Y es que el amor no está en el otro, era necesario que esa persona se fuera, y se lo agradezco enormemente, porque fue mi maestro. Entonces, cualquier persona si hubiese venido abajo y hubiese dicho, pues lo que yo antes hacía con mis anteriores parejas, ay, qué desgraciada, que si ha ido, y hay que ver, y muchas veces culpa a la otra persona, y lo culpa de tu entorno también, y empiezan a decir, uy, qué mala persona, fíjate que si ha ido. Pues, fijaos, las personas se van, se van porque ya no tienen más que enseñarte, esa persona me estaba reflejando como yo me estaba tratando. Por eso muchas veces, cuando me preguntáis que qué desgraciados, que cómo es que esa persona te ha hecho eso, esa persona ha tenido que jugar ese papel de malo o de mala, para darte cuenta y para que tú espabiles, y veas qué tienes que cambiar dentro de ti. Si yo no me estaba queriendo, mi pareja era imposible que me quisiera. Si yo me miraba al espejo y no me valoraba, esa persona llega un momento en que se tiene que ir, porque si no me quiero yo, cómo me van a querer los demás. Y ese es que es el problema. Y por eso, y por eso puse tanto empeño, tanto empeño en escribir esta trilogía, que tanto me ha ayudado a mí, que ya sé que está ayudando a más personas, porque nos parecemos todos muchos. Y es que el problema está en que nos creemos que va a venir alguien a llenarnos ese vacío. Y no va a venir nadie a llenarnos ese vacío, porque ese vacío lo tenemos que llenar nosotros con ese amor que ya tenemos dentro, y aprender a amarnos y valorarnos, para que luego podamos atraer a personas que también nos vean como nosotros nos vemos. Bueno, por aquí ya saludo a Micaela, ahora la preciosa. Y todos los días me despierto con ganas de alcanzar mis sueños, con ganas de encontrar también como vosotros, que hay muchos, ¿cuándo vendrá ese compañero o compañera de vida? Y va a llegar. Y va a llegar, ¿sabéis por qué? Porque cuando ya tú te quieres, cuando ya tú eres feliz, solo o sola, pues tardará muy poco tiempo, muy poco tiempo en que esa persona se cruce por tu camino, ¿no? Y ya vais a compartir y vais a ramar los dos en la misma dirección, porque vais a compartir una visión de vida en común, ¿no? Y vais a entender por qué antes no ha funcionado con ninguna persona, ¿no? Porque se trata de conocerte a ti. He tardado, tengo ahora 36, y hasta los 34 no sabía quién era yo realmente. Si tú no te conoces a ti mismo o a ti misma, como quieras que otra persona te conozca, te valore, te ame. Así que por eso, por eso estoy aquí, por eso comparto esto, que yo podría estar ahora muy cómoda, como os digo, llevo tres horas con mi mentor laí, y podría ahora decir, pues bueno, pues ya está, ya voy a descansar. Mi madre me está esperando para almorzar, ya le he dicho, espera un momento, porque tengo que transmitir el mensaje, porque sé que hay muchos de vosotros que estáis esperando, estáis esperando a compartir vuestro amor con esa persona de vuestros sueños, y ese amor no lo podéis compartir hasta que vosotros no os enamoréis de vosotros mismos. Y es así, y muchas personas, hasta que no les duele, muchísimas gracias Micaela, muchas personas, hasta que no les duele, como a mí me dolió, a mí me dolió mucho, yo ya dije, he atraído a una pareja a mi vida, y vuelve a desaparecer de mi vida, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y me puse, me puse a ello, porque la vida te, la vida no, tú mismo, te aprietas, te aprietas para sacarte, te extraes todo tu jugo, ¿no? Y eso hice yo, y muchas personas que tienen su vida bien, su vida cómoda, que aparentemente, piensan que tienen una vida cómoda, pues leerán, o no se interesarán por los libros, porque ellos ya están bien, más o menos como las normas, ¿no? que va dictando la sociedad, también tienen su familia, pero cuando llega la noche, no están bien, porque no descansan bien, eso me pasaba a mí, yo hace unos años, me despertaba a medianoche, con ansiedad, y esa ansiedad me hacía comer por la noche, porque cuando están mal, pues empiezan a buscarlo, en la comida, en los hidratos de carbono, en el chocolate, en la galleta, y otras personas, hay otras personas que, pues, tienen dependencia a las drogas, por eso mismo, por ese, es que todo es por lo mismo, por ese vacío interno, que no saben cómo llenarlo, y sé que hay muchas personas como yo, y sé que puedo ayudar muchas personas con la trilogía, pero claro, si tú la lees, la trilogía, y la guardas, y no haces nada, ni lo aplicas, y sigues igual, y sigues levantándote tarde, y sigues viendo la tele, pues, cosas y películas, que no te van a servir en tu vida, pues, no va a servir de nada, porque eso hay que aplicarlo, yo tengo todos mis libros, bueno, estos que son míos, ya le tengo puesto, mis separadores, posis, porque son cosas importantes, que aunque las he escrito, muchas veces, lo miro, porque la mente siempre está ahí, la mente siempre está ahí dando guerra, y lo miro y digo, ves, así que cállate mente, que esto lo he escrito yo, y no me va a llevar otra vez, por ese, por ese mismo camino, así que, aquí me tenéis, quiero ayudaros, me parezco mucho, 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 a muchos de vosotros, porque, lo he dicho, yo, yo no me amaba, yo era dependiente, y conseguí, yo vivo sola ahora mismo, bueno, con mis perros, pero conseguí amarme, y ves, que no necesitaba, de nada más, porque ya lo tenía todo dentro de mí, y cuando estás así, atrás de personas que, que te aman, que te lo demuestran, y que tú no tienes que pedirle nada, sino que, ellos ya te lo dan todo, así que, me voy a marchar ya, me está esperando mi madre, solamente quería dejaros este mensaje, que sigáis, luchando por vuestros sueños, que no es cuestión de suerte, es cuestión de cambiar hábitos, os deseo que paséis un domingo maravilloso, os amo mucho, muchas gracias Micaela, para estar aquí, a ver, que poner chocolate, es lo más rico, yo el chocolate, me lo como todos los días, un poquito, pero, pero claro, lo dosifico, pero antes era de una manera ya exagerada, lo que comía, y es por la ansiedad, cuando tienes ansiedad, lo llenas con, con la comida, o con otras cosas, bueno, os deseo un domingo maravilloso, pronto grabo otro directo, otro vídeo, os amo mucho, y aquí estoy, porque quiero ayudaros, y quiero que seáis felices, y que consigáis esa paz, que yo he encontrado, y que sé que lo vais a conseguir, un beso enorme, os amo, Y aquí, I keep a photograph, Gracias por ver el video.